Hey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando abrazas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves, tú nunca me has querido ya lo que ves Que nunca he sido tuyo ya lo sé Pues solo por orgullo es el querer Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti Que les dirás de mí Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Es siempre más feliz y es más amor Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido ya lo que ves Que nunca me has querido I lo que ves Que nunca me has querido y yo Lo que ves Gracias.